De hola cracks, ¿cómo están? Y hoy estamos aquí con un nuevo video más para el canal y cracks ya tenemos aquí nuevamente y con el método 2 Aquí ya tenemos el nuevo dispositivo Motorola Moto G8 Power y en lo cual vamos a eliminar la cuenta de Google de este dispositivo Esto ya cuenta con la última versión de parche de seguridad de Google de enero del 2021, básicamente de este año Entonces, vamos a pasar a ver cómo hacemos esto, incluso es mucho más sencillo, diferente del, bueno, del método 1, eso es mucho más sencillo Y entonces, vamos a comenzar con esto, cracks, para empezar, obviamente seleccionamos nuestro idioma Entonces, básicamente cuando muchos formatean su teléfono y al momento de estar iniciando, les pide que se conecten sí o sí a una red de Wi-Fi Sin darles por aquí una opción o un botón de omitir aquí para que puedan continuar, es sí o sí una red de Wi-Fi Pero, ¿qué pasa si te conectas? Entonces, más adelante te estaría pidiendo una cuenta de Google que hayas sincronizado anteriormente en el dispositivo Pero, cracks, ¿qué pasa si te olvidaste el correo o la contraseña de esa tu cuenta de Google? Entonces, aquí está la solución para esto, muy bien, entonces vamos a empezar con esto Muy bien, lo que hacemos en este caso es sí o sí vamos a requerir de una red de Wi-Fi Y entonces, ok, no aparece, si no aparece tu red aquí, entonces le das aquí en ver más redes Y entonces aquí le das, bueno, ahí está mi red de Wi-Fi Y entonces, ok, te conectas a tu red de Wi-Fi que tengas cerca por ahí Muy bien, esperamos un momento, ya se está conectando Y ok, entonces una vez conectado, ok, ya obviamente va a tratar de darse automáticamente en el botón de siguiente Pero en mi caso voy a retroceder, ok, si no esperemos para poder ver lo que es, bueno, lo que es lo que pasa Entonces, ok, esperamos un momento Como que en esta parte no sé si va a tardar, ok, un momento Y a ver, como que está tardando esta parte, podría tardar dependiendo de la velocidad de internet Podría ser un poquito más, un poquito menos, pero ya no es mucho la diferencia Pero sí varía dependiendo de la velocidad del internet Así que, ok, esperamos un momento entonces a que esto pueda cargar Para poder ver que efectivamente está con la cuenta de Google sincronizado en este dispositivo Entonces, ok, muy bien, esperamos un momento más Como que sí, sí está tardando este dispositivo Como podemos ver, es el Motorola Moto G8 Power Pero recuerda que si es un dispositivo igual o similar a este Pues no hay ningún inconveniente Aquí le damos en no copiar Ok, muy bien, ya todavía dice un momento Pero ok, vamos a ver entonces Como podrán ver aquí, tenemos un patrón Y también tenemos aquí, dice usar mi cuenta de Google en su lugar En este caso, ok, déjenme hacerles una muestra Vamos a probar un patrón como este más o menos Hasta aquí como una L Y como podrán ver, como que no, no funciona Y ya está Si le damos aquí en usar mi cuenta de Google en su lugar Pues entonces ahí es donde nos pide Pues bueno, o sea, ingresa una cuenta de Google Que haya sincronizado anteriormente Y no se puede pasar muy bien Entonces, para esto lo que vamos a hacer cracks Vamos a hacer rápidamente Una vez conectado a su red de Wi-Fi Volvemos hasta el inicio Aquí hacemos el típico caso que es cambiar de idioma Sale, muy bien, vamos a ver En mi caso siempre pongo aquí Pero por ejemplo, hace un momento no me salió Pueden probar con esto, con esto, con esto Con cualquiera de estos idiomas Entonces, voy a pasar a probar con esto Con el último y con el medio A ver, le damos ahí en el botón de siguiente Aquí en este botoncito de omitir Y una vez que cargue, vamos a retroceder ¿Para qué se retro? Básicamente necesitamos un campo de texto, ¿sale? Y aquí en más Vamos a tener aquí, otra vez en más Aquí vamos a tener un campo de texto Y, ok, como podrán ver No tenemos ningún mundito Pero el idioma se cambió Entonces, eso fue lo que me pasó hace un momento Lo que hacemos es Buscamos otro idioma ¿Sale? Ok, vamos a ver, por ejemplo El idioma El antepenúltimo Muy bien, entonces Vamos a darle también Aquí en el botón de siguiente Vamos a probar a ver si funciona Muy bien, un momento Ok, como ya dije Cuando está cargando Retroceden O si no, esperan a que cargue Y retroceden otra vez Aquí en la red de Wi-Fi Le dan en más Más Y vamos a probar si tenemos Ok, ahora sí tenemos El tecladito que está aquí abajo Entonces, vamos a presionar Por unos 3 o 4 segundos Hasta que aparezca esto Como podrán ver Actualmente tenemos 3 opciones para seleccionar Pero por ahora Le damos click aquí En este botón verde Que está aquí abajito Muy bien Ya está Aquí en este botón azul Entonces Aquí vamos a seleccionar Cualquier idioma Después de esta línea Que está aquí Cualquier idioma Pero que no tenga Una flechita Por ejemplo Vamos a ver aquí Hay otros idiomas que tienen flechita No Sino cualquier idioma Que no tenga esa flechita Por ejemplo Esto puede ser cualquiera Aquí le damos en agregar O en este botón azul Hecho eso Ahora retrocedemos Y vamos a pasar a probar Vamos a presionar el mundito Por unos 3 o 4 segundos Y ya tenemos 4 opciones Para seleccionar Como 4 idiomas Entonces Hecho eso Retrocedemos Retrocedemos otra vez Hasta el comienzo Y nos vamos a volver A nuestro idioma principal Ya está Entonces Ahora Hacemos otra vez lo mismo Y ahora Nos vamos aquí Abajito donde dice Omitini Y entonces Muy bien Entonces esperamos a que esto Pueda cargar Y retrocedemos A lo mismo De la red de wifi Retrocedemos Aquí en la red de wifi Básicamente otra vez Buscamos un campo de texto Muy bien Estando aquí Ahora le damos click En el mundito Otra vez Ya está aquí En las letras verdes Donde dice Configuración de idiomas Ya está aquí En el botón azul Muy bien Esta vez cracks Como hace un momento Hemos seleccionado Un idioma Que no tenía una flechita Pues es lo normal Ahora tenemos que seleccionar Un idioma Que si tenga una flechita Como por ejemplo Aymara Tiene una flechita Entonces vamos a seleccionar eso Hay más idiomas con flechita Puede ser cualquiera Entonces una vez ingresado ahí Ahora nos vamos aquí Arribita a la parte superior Derecha a los tres puntitos Ayuda y comentarios Ya está Esperemos un momento Aquí nos vamos A esta opción de aquí Ok Muy bien Aquí cracks Hay dos formas Porque a muchos Les puede pasar Déjenme explicarles eso también Ok Al momento de darle aquí En la opción de youtube Ok Le damos aquí En los tres puntitos Y entonces Le damos aquí En ver más tarde Y nos va a pasar Directamente a google drum Pero que pasa Porque he visto a muchos Que nada más les pasa Hasta youtube Y no se pasa Hasta google drum Que pasa si se hizo eso Entonces Si les manda solamente a youtube Nos vamos aquí A la parte superior derecha A esa personita Nos vamos aquí A configuración Y aquí nos vamos A acerca de Y aquí Donde está esa opción Nos vamos A ver A ver un momento Nos vamos aquí A políticas de privacidad De google Y ya está Vamos a ingresar A lo mismo A google drum También sale Entonces Es lo mismo Porque como ya dije A muchos Les pasa directamente A google drum Pero a muchos Nada más les deja en youtube Pero ya estamos aquí En google drum Entonces Ya estando aquí En google drum Vamos a escribir El siguiente link Que seguramente Lo estaré dejando Por aquí En la edición del video Ok Para poder cambiar Esto de idioma Le dan nada más En el mundito Y se va a volver Al idioma normal Ya está Entonces Ahora escribimos El link Como ya dije Que les puse Por este ladito Que es de los cracks De neo GCM neo Entonces ok .com Barra FRP Ahí está Muy bien Esperemos un momento A que esto pueda cargar Déjenme nitizarlo Esto otra vez Ok Ya está cargando Muy bien Esperemos un momento A que esto pueda cargarte Aquí ya se vienen Los pasos más sencillos Aquí nos vamos Al botoncito De configuración Y ya estaremos Directamente En la aplicación De configuración Cracks Muy bien Estando aquí Lo que hacemos Es darle aquí En el botoncito De seguridad Aquí en fijar Pantalla Habilitamos esta opción Esta opción también Y entonces Aquí le damos En huella digital Y patrón Aquí ustedes crean El patrón Que ustedes quieran En mi caso Voy a crear un patrón Como este Como habrán visto Al comienzo Este patrón No funcionaba Pero ahora Esto se va a superponer Pero ya Entonces le damos En el botón de siguiente Aquí en la parte De huella de actividad Le damos en cancelar Y ya está Entonces hecho eso Nada más reiniciamos El dispositivo Ok Reiniciar Y ok Nada más nos queda esperar Entonces Como ya han visto El método Es incluso un poco Más sencillo A diferencia del método 1 Nada más que estoy Explicándoles Un poquito más Para que puedan hacerlo Con total calma Incluso con otros dispositivos También que ya sean Que ya cuenten Con esta última versión De parche de seguridad Entonces Cracks ahora Nada más nos queda esperar Sale Esto es ya El Motorola Moto H8 Power Como ya dije anteriormente No olvides suscribirte Y activar la campanita No olvides dejarnos Tu like también Si te está funcionando O te está sirviendo Este video Ok Esperemos un momento Ok Como que esta parte Si va a tardar un poquito Muy bien Esperemos un momento más Básicamente estamos Reiniciando Nada más Ok Entonces Una vez que reinicie Deslizamos la pantalla Y aquí Obviamente Nos va a pedir Un patrón Y entonces ponemos El patrón Que acabamos de crear Hace un momento Sale Ya está Muy bien Ya esperemos un momento Entonces Aquí le damos en omitir Cracks Cracks Si en tu caso Se desconectó De tu red de wifi Seguramente te lo va a pedir En mi caso Se conectó Automáticamente Está conectado A la red de wifi Así que normal Se pasó esa parte Pero si en tu caso Se desconectó Nada más Te vuelves a conectar Y le das en continuar Y pues Será lo mismo Sale Entonces aquí En el botón De no copiar Ya dice Un momento Y nos va a aparecer Lo mismo Que nos apareció Al comienzo Donde decía O el patrón Crack O la cuenta de google Entonces crack En este caso Ya ponemos El patrón Que hemos creado Hace un momento Sale Que en mi caso Era una L Que al comienzo Si habrán visto No funcionaba Esa L Ahora ya funciona Entonces Ahora le damos aquí En el botón De omitir Omitir también Muy bien Esperemos un momento Ok Aquí en el botón De siguiente Siguiente Aceptar Ok Aquí nuevamente Ponemos el patrón Que hemos creado Hace un momento Aquí en el botón De omitir Ok Ya está Aquí en el botón De aceptar también Muy bien Esperamos un momento Ya dice Últimos retoques Ok Muy bien Esperemos un momento más Básicamente Ahora es nada más Darle un inicio Rápido Sale O sea Continuar Continuar Omitir Siguiente Solo con la A Penoso Entonces aquí en el botón De siguiente También Siguiente 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 Y aquí Deslizamos la pantallita Para la parte Cuando aparece esa rayita Deslizamos para la parte de arriba Y ya está Muy bien Entonces crack Estando aquí Si gustas Ya lo puedes utilizar O bueno Lo más recomendable crack Lo que siempre recomiendo Al final de esto Que siempre hagan Es irnos a configuración O ajustes Entonces ahora Nos vamos a ir aquí A la última parte Nos vamos aquí a sistema Si no me equivoco A ver Está en sistema Opciones avanzadas Opciones de restablecimiento Restablecer todos los datos Valores de fábrica Borrar todos los datos Ponemos el patrón Que hemos creado Hace un momento Es lo que siempre recomiendo Que hagan crack Para que todo esté ok Sale Guarda todos los datos Entonces Este sería ya Básicamente el último paso Entonces crack Lo que acabamos de hacer Es un restablecimiento Un formateo manual Entonces cuando un dispositivo Es restablecido Un formateado Como en este caso En su primer encendido Que bueno Que sería este Que recién está encendiendo En su primer encendido O inicio Se tarda más o menos Entre un aproximado De 2 hasta 7 minutos No estoy seguro Cuanto tiempo Se vaya a tardar En este teléfono Así que como siempre Voy a cortarte aquí el video Para no hacerlo tan largo No te preocupes Nada más déjalo Tu teléfono ahí Entonces como siempre Ya vuelvo Muy bien Cracks Acaba de finalizar Al parecer No ha tardado mucho Pero ya Ok Entonces Ahora nuevamente Aquí seleccionan Su idioma Aquí en el botón De siguiente Ok muy bien Esperemos un momento Aquí en el botoncito De omitir Que está aquí abajo Ok aquí en el botón Cracks Como ha sido un restablecimiento Ya no estamos conectados A la red de wifi Que estábamos conectados Hace un momento Así que todo se ha borrado Entonces Ahora Pero ahora Ya no va a ser necesario Conectarnos a ninguna red de wifi Porque Ya tenemos aquí abajito El botón de omitir Así que nada más Le dan clic en omitir Y el botón de continuar Crack Entonces ahora Nada más si gustas Ya puedes configurar La hora y la fecha Esto ya depende de ti A tu gusto Lo puedes ir configurando Poco a poco Aquí también si gustas Puedes configurar Tu contraseña En mi caso Nada más le voy a dar Aquí en el botón De omitir Para no hacer el video Tan largo obviamente Pero si gustas También puedes hacer lo mismo Porque esas configuraciones También se pueden hacer Más adelante Entonces ok Aquí en el botón De siguiente también Muy bien Aquí solo con la penuso Muy bien Esperamos un momento Aquí ven el botón De comenzar Siguiente 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 Muy bien Y entonces aquí si todo Deslizamos la pantalla Y cracks Ya está Y eso fue todo Por este video En verdad espero que te haya gustado Que te haya servido Que es lo más importante No olvides suscribirte Y activar la campanita Déjanos tu like También si te gustó Te sirvió el video Y entonces como siempre Yo paso a despedirme Esto Esto es GSM Prime Y yo pues Yo soy David Vega Y nos vemos en el próximo video Bye Bye Bye